¿Cómo están? Banda Bichera, después de mucho tiempo que no hemos estado subiendo videos prácticamente en todo lo que va del año, hemos tenido muchísimo trabajo, los que me han visto por ahí en la tienda se han dado cuenta que hemos andado para arriba y para abajo, como ven, mire, yo ya ando de acá todo de día de talacha, como ven y como ya sabían, estamos en las nuevas instalaciones del criadero, ya sabían, ya se los presumiré, ya se los presumiré, todo con calmita, todavía nos faltan muchas cosas, ¿por qué terminar aquí para detallar? Sin embargo, los animales pues ya los tenemos acomodados, hemos estado dedicados a hacer nuevos terrarios, nuevas instalaciones, adecuaciones, es un proyecto que hemos tenido en tres años, pero bueno, como vieron al principio del video, se nos adelantó una de las puestas, la primera de la burmés, tenemos muchas, no hemos subido las puestas, ahí están todas las bolitas que tenemos, ahí tenemos el tilichero y los toppers arreglados para las, para la puesta de la burmés, de la burmés, hoy vamos a cambiar, en vez de meter un topper grande, vamos a meter toppers más pequeños, bueno, vamos a darles un pequeño recorrido, tenemos genéticas nuevas en lo que es este pitones bola, ya se los enseñaré, hay unas padrísimas, desde básicas hasta combos un tanto complejos, para los que decían que no más se quedamos lo comercial, bueno, pues ahí vienen dos, tres cosas que aquí se van estancando, todavía tenemos algunas del año pasado, miren por ahí, por ahí en el área de crías, ahí está, todavía tenemos bastantito, pero bueno, tenemos por aquí, sin embargo, a lo que nos compete, el día de hoy, ya puso una de las burmeses, la albina, vamos a darle vuelta, ahí está la canijilla, que no creo que le caiga en gracia, que vayamos a poner a incubar sus huevos, pero esta fue albina, por un macho perla, ay disculpen el vidrio, el perla, el perla green, es un albino hipo green, la hembra es una albina, no sabemos si trae head green, la tirada fue perlas y albinos, entonces, pues que les parece, si nos ponemos a sacar todos los huevos, vamos a ver cuántos son, ahorita los contamos, pero como ven, son un montonal de huevos, hace grandes rasgos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, como 38 o 40 huevos, no salió ningún eslug, por ahí había uno más aguadito que otro, pero la verdad, todos se ven bien, esperemos que lleguen a término, como ven, están bastante bien, todos están blancos, todos están fértiles, en una de esas ahorita, no traje lamparita, pero si puedo, le hacemos ovoscopia para que vean las venitas, ya lo han visto en otro video, entonces, vamos a sacarlos, bueno, ya los sacamos, vamos a despegarlos, y vamos a acomodarlos en los toppers, para ver exactamente cuántos son, y meterlos a la incubadora, ¿va? Bueno, pues en total fueron 43 huevos, como ya vieron, todos buenos, si salió un eslug, aquí están, entonces, fueron 44, 43 buenos, un eslug, eso es una excelente noticia, vamos a esperar 60 días, 65 días, para ver qué es lo que nos nace, esperemos que todas salgan bien, tiene que salir prácticamente, el 100% tiene que salir al vino, vamos a ver con qué combinaciones salen, bueno, quería compartir esto con ustedes, ya les estaré subiendo más videos, como les digo, ahí están las bolitas, metimos muchísimas hembras, esta temporada, ahí está, de arriba para abajo, de un lado para otro, un montonal de bolitas, muchísimas genéticas, muy interesantes, este año sí esperamos las Pites, nos están pegando tres hembras, hembras nuevas, hembras primerizas, hembras que ya tienen tiempo con nosotros, y algunos machos interesantes, ya en otro video se los enseño, y les doy un tour por el nuevo criadero, que tenemos muchas sorpresas para ustedes, espero que les haya gustado, nos estamos viendo, hasta luego.